Un autobús con turistas israelíes explota en la ciudad búlgara de Burgas. En el atentado terrorista han muerto al menos siete personas y una treintena han resultado heridas. Según declaraciones de un testigo a la radio militar israelí, podría haberse tratado de un terrorista suicida. La explosión se produjo en el aeropuerto de esta ciudad, al este de Bulgaria, Burgas, alrededor de las cinco de la tarde, hora local. Otros autobuses que se encontraban en el lugar también han resultado afectados. Una de las víctimas mortales falleció poco después de llegar al hospital. Entre los heridos hay otros cuatro que se encuentran en estado crítico y dos mujeres embarazadas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado a Irán como principal responsable del atentado y ha adelantado que Israel reaccionará con determinación ante el terrorismo iraní. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!